El señor Castillo ha subido 5 puntos en popularidad, estaría en 29, de 24 a 29, y su impopularidad ha bajado de 67 a 63. Si esto es así, y no tengo dudas de que puede ser así, que es la medida de la polarización en la que estamos. Pero hay un sector grande del Perú, del Perú provinciano, del Perú, del interior, que está más o menos diciéndose, Castillo será lo que sea, pero es nuestro. Castillo podrá haber hecho lo que haya hecho, pero es nuestro. Y Lima no nos quiere, y los blancos de Lima no nos quieren, y siempre nos despreciaron, y al Cholo Castillo le están haciendo lo que no le hicieron a los blancos o blancoides, igualmente ladrones. ¡Guau! ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro enfrentar eso! Castillo empieza a tener un apoyo ya incondicional de un sector de la población. Castillo, y el Congreso habría bajado, según esta encuesta del IEE, al 8% de aprobación, o sea, ya estaría en un dígito. Y Lady Camones se cree, no bueno, no sé qué se cree Lady Camones, Lady Camones en realidad le sirve el té a la vicepresidenta fujimorista que le da las órdenes, ¿no? Le encinde los cigarros y le sirve el té. Eso ya se sabe. Lady Camones es la natacha del fujimorismo con el título de presidente del Congreso. No ha habido, no ha habido, digamos, este, geisha más cara que ella. Pero en fin.